Hello guys, bueno ya vieron que esto va a ser un vlog y sinceramente no sé qué va a salir de esto porque lo estoy haciendo así a lo random Lo hago porque sé que hoy va a ser un día interesante porque estoy saliendo, nos vamos a juntar con unos compañeros Porque el lunes fue el cumpleaños de Marian, una de nuestras amigas así de la universidad Y bueno vamos a ver qué sale en este vlog, lo próximo que van a ver creo que va a ser yo dándole esto a Marian Porque bueno es el regalo que le tengo por su cumpleaños y es un libro, si no es ya obvio Así que bueno vamos a ver qué le parece y quiero grabar su reacción Bueno estoy en el Fidalga esperando a Marian y esta es la primera vez que me compro algo y lo como sola Y en este momento me acompaña Hamilton obviamente como siempre últimamente Y bueno creo que ya está por aquí cerca así que vamos a ver Al parecer Marian se perdió, oh nice, what the hell is this? Donde, ah ya está La chica se está muriendo de frío Y está súper desenfocada, bien Andrea ¿Qué pasa Marian? Hola Está súper desenfocado Ahora Marian, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A la tienda Tienda, es que ellos no saben Ellos Ah Espera Bueno, aquí online No, pero que va O sea, ¿qué vamos a hacer en la tienda? Vamos a comprar mi cámara Así Ya vamos Todo el mundo quiere vendernos algo Me voy a morir Ya decidiste mujer ¿Qué cámara querés? Mi micrófono No, no, no vinimos aquí por micrófono No, llaman cámaras Pregunte, pregunte Quiero eso, quiero este Quiero eso, quiero esto Quiero esto It's happening It's happening It's happening Llegamos a las brisas Y pobre Sammy La tuvimos que hacer esperar un montón Porque su cara no había parado Pero te quería decir que era la primer película de terror de Andrea Pero eso tenés que hacerlo después Ya los spoile Bueno, hola Sammy Hola No siento por dejarte esperando tanto tiempo Sí, yo sé que nos querés matar en tu mente Me van a botar Ay Andrea Callate No me asustes Una puerta en fuego Nice Oh my god Oh my god Corre Holy shit Tengo mucha miedo Ay Fuck Vamos Quedé traumada Dios mío Andrea no creo que el terror de terror que viste ¿Por qué? A ver, a ver Conta por qué es la peor película No sé, el final es muy malo A mí me gusta el final A mí no Es como el final de Annabelle Bueno, ya La tipa se sacrifica para que la familia viva ¿Qué iba a decir? Spoiler No No Mira, no parece que el terror de terror ¿Qué iba a decir? Ah ya Para mí estuvo buena porque yo no tengo con qué comparar Ajá Yo no veo con qué comparar Vamos a dejar de lado la película Ahora en lo que hay que concentrarse en el baño No, 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 no Aparte de eso está lo de que no le he dado su regalo a esta chica y tengo que ir a dárselo Sí Esto es tan hermoso Bueno, aquí estamos Listas para darle su regalo Y ahora es cuando Sammy me va a agarrar la cámara porque ella quiere grabar esto, no sé por qué No lo envolví porque soy pésima envolviendo ojos Pero está en una bolsa Nice Nice ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¿Qué? Me hizo un spoiler Ya Pero no sabes qué libro es Dale, mira Ya va, no está enfocado Espérate Ya Y ahora sí Hace una la publicidad ahora ¿Es cierto? La publicidad Que te paga, teneo Me gusta la portada Sí, la portada está bonita No, me da miedo volcarlo Le da miedo volcarlo Le da miedo volcarlo Ay, yo pensé que ya lo había visto No Dale, a la cuenta de 3, 1, 3 Nada es suficiente No llores No llores Qué bello Un abrazo Fue un choque de puño No Ok No sé, vos seguís con lo tuyo No tienes derecho a grabarme, Andrea Te iba a demandar Sí, derecho de autor Ya estamos volviendo a guardar todo Porque queremos hacer un unboxing de su cámara Ah, no está Están las bonitas Qué amas Los cables Y los cables Muestra Scam a la gente Es Scam Está tan bonita Scam, gente Scam Sí, conozcanla Mira, es excelente Oye, está hermoso Me voy a morir Cami está celosa Hola, Sammy Salud Segundo helado del día Segundo helado del día De parga, Andrea De parga Están iban varios en oselo Y ahora sí puedo despedir el vlog Chao Váyanse Duerman Bueno Solo quería despedirme Duerman Vamos a ver qué sale con este vlog No sé, esperemos que salga bien Porque no soy de estas cosas Y bueno, bye